No se que pasa cuando tu me miras, no se que pasa cuando tu me besas Haces que mi alma toda se estremezca y mi corazón se vuelve loco y late más de prisa Pues tu mirada cuando me acaricia, hace que mi alma toda se estremezca pero de amor Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tu boca que me embrujó Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tus lindos ojos mi amor Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tu boca que me embrujó Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tus lindos ojos mi amor No se que pasa cuando tu me miras, no se que pasa cuando tu me besas Haces que mi alma toda se estremezca y mi corazón se vuelve loco y late más de prisa Pues tu mirada cuando me acaricia, hace que mi alma toda se estremezca pero de amor Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tu boca que me embrujó Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tus lindos ojos mi amor Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tu boca que me embrujó Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tus lindos ojos mi amor Y esto es tuyo, Celso Padillo ¡Suena! ¿Con quién? ¡Latidos! Yo soy un loco, 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 loco de amor, la culpa de tus lindos ojos mi amor Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tu boca que me embrujó Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tus lindos ojos mi amor Yo soy unmecchi, te defensa por el corazón Yo soy un loco, loco, loco de amor, la culpa de tus lindos ojos buicios amig No estoy heavy, no Erfahrung no quiero Resejalo Yo soy un loco, loco Yo soy un loco, 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 loco ¡Gracias!